¿Cómo se puede contactar con el CEA? Hay una web de contacto directo, hay un mail de contacto directo y por otro lado cualquier profesional o paciente puede dirigirse directamente a los vocales de los diferentes hospitales para comentarles una consulta y el mismo vocal explicará cómo hay que vehiculizarlo para que nos llegue. Y todo esto consta en las webs de los cuatro hospitales. Gracias. 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 Gracias.